Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una web especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida. Nos vamos a un viaje virtual argentina vía Skype con nuestra invitada Flor. Vamos a hablar del tema, la asistencia social de la iglesia. Bienvenida Flor, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos, buenos días. ¿Cómo están? Muy feliz, muy feliz de compartir contigo y hablar sobre este tema que queremos conocer más. ¿Qué es lo que es la asistencia social en la iglesia? Bueno, podemos hablar un montón del tema, pero si me permitís, empiezo por lo de asistencia social. Nosotros cuando hablamos de asistencia social, a veces nos limitamos a pensar en esta ayuda que puede llegar a ser como si fuera un parche para poder asistir puntualmente una necesidad. Pero la verdad que para nosotros en la iglesia la asistencia social es algo mucho más amplio, ¿no? Es poder ayudar a los demás, pero es hacer justicia social también. Es poder ayudar a restablecer los derechos que están quizás perdidos o están un poco olvidados. Es poder ayudar a que puedan acceder a lo que les corresponde. Es devolver la dignidad. La ayuda social es como mucho más amplio y ahí como iglesia estamos un poco más abocados a mirarla de esa manera, ¿no? Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia está obviamente virtual. ¿Cómo es que ustedes pueden accesar esa ayuda social? Bueno, la verdad que gracias a Dios, tenemos un Dios que es muy creativo y estuvimos pidiendo mucha creatividad y sabiduría para saber cómo hacer. Nosotros en Argentina estamos recién ahora teniendo un poquito más de flexibilidad en la cuarentena, pero estuvimos con una cuarentena bastante estricta casi desde el 20 de marzo. Entonces empezamos a ver que había demasiada necesidad y buscando los permisos correctos y buscando ser muy creativos, empezamos no solo a poder ayudar y asistir de forma práctica a las familias que no podían trabajar, que estaban en una situación muy vulnerable, con bolsas de comida, con bolsas de mercadería, de artículos de higiene, de limpieza, pero también pensando en nuestra comunidad y no tanto solo en nuestras familias de la iglesia. Entonces empezamos a contactarnos con el gobierno de la ciudad y con diferentes actores que ya estaban poniendo las manos en la masa en medio de la comunidad para poder potenciarlos. Entonces de esa manera empezamos una vez por semana a enviar a muchos comedores en distintas zonas vulnerables de la ciudad y también del conurbano, que es el otro anillo, digamos, geográfico que tenemos alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en donde también hay muchos barrios vulnerables y empezamos a armar paquetes también de mercadería acorde a lo que ellos brindaban a la comunidad para que ellos puedan ser potenciados y poder seguir ayudando. Entonces también eso estuvimos haciendo. Pero tampoco nos quedamos ahí, porque la realidad es que hay muchas personas que están hoy en situación de encierro y no solo por la pandemia, sino porque son víctimas de violencia de género y están viviendo en un refugio, o son víctimas de explotación sexual y laboral y están viviendo en otro refugio, o los chicos que están presos. Entonces había un montón de población que nosotros veníamos teniendo vínculo, pero que con la pandemia no podíamos acercarnos. Entonces también empezamos a ser creativos y a buscar formas virtuales de conectar y de armar cosas para poder estar presentes, porque también la compañía del otro es una necesidad, la recreación es una necesidad, el poder tener acceso al vínculo con un otro también es parte de las necesidades que tenemos, porque somos seres sociales. Entonces también intentamos dar una respuesta por ahí. Flor, ¿qué importante es la iglesia en medio de la comunidad? Porque es la mano amiga, es la que extiende y ayuda. Totalmente, porque además nosotros creemos que somos portadores del Señor, del Espíritu Santo, ¿no? Y a donde vamos con nosotros va Jesús. Y estamos entrando a lugares en medio de la comunidad en donde podemos mostrar a Jesús y mostrar de su amor. La verdad que nosotros tampoco estamos haciendo estas cosas con un sentido oculto, con un interés de otra cosa. Solo queremos mostrar el amor de Jesús y estar presentes. Y eso transforma, eso marca la diferencia. No hay un, bueno, te doy esto, pero conectate a nuestro link y mira la reunión. O te doy esto, pero no te olvides que cuando abramos puertas tenés que venir, no pasa por ahí, pasa porque reciban el amor de Jesús en esta forma, ¿no? Es acercándonos, es llevar a Jesús a estos lugares. Flor, ¿cuáles han sido las cosas que te han gustado de este tiempo de pandemia, de la cuarentena, y las que no te han gustado, sabiendo que tú tienes ese amor, esa dedicación, esa pasión para el prójimo, ayudarles en todo lo que es la sociedad? Bueno, lo que más me gustó es poder pensar fuera de la caja, ¿no? Tuvimos que ser innovadores. Tuvimos que salir de nuestra zona de confort y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque es una realidad, estamos limitados en un montón de cosas, ¿cómo estamos cerca? Entonces, lo que más me gustó fue ese desafío de poder pensar más allá de lo que conocíamos y nada, es como maximizar todo, pensar todo, arrancar de cero y ese desafío fue lo que más me gustó y que la iglesia se ocupara de ser creativas y de seguir abierta, que no importaba la cuarentena, no importa la cuarentena, no importa la pandemia, Dios sigue actuando, la iglesia sigue abierta y estábamos interesados en seguir impactando a las familias. Eso es lo que más me gustó y lo que menos es la falta de contacto, ¿no? Porque nos encantaría llegar y poder abrazar y poder estar y seguir compartiendo y estar tan limitados, eso es lo que más me pesa. Pero bueno, es un tiempo, es un tiempo, ya va a llegar, ya vamos a volver. Así es, Flor, gloria a Dios. Hay muchos voluntarios que se están uniendo para ser una gran fuerza, brindarle esa ayuda, esa mano amiga a las personas que ustedes tienen la posibilidad de cambiar las vidas. Sí, sí, gracias a Dios. Yo creo que a veces dicen que los argentinos no somos muy generosos, pero yo creo que Latinoamérica es un continente muy generoso porque conocemos las necesidades, entonces cuando tenés un poquito podés dar a otros y además los cristianos americanos, me parece que es como estamos más que potenciados y desafiados de ser generosos. En nuestra iglesia, el equipo social, digamos, si bien la iglesia es social y decimos siempre, el equipo en donde estoy se llama CityCare y decimos que la iglesia es CityCare y CityCare es la iglesia. Pero particularmente hay como 300 voluntarios en CityCare y la gran mayoría está activo en medio de la pandemia porque más allá de que estamos hoy limitados, como te decía, a poder salir, algunos con permisos obviamente lo estamos haciendo, pero la gran mayoría está llamando por teléfono a la gente, está armando este contenido virtual para mandar y estamos activos. Y orando también, y bueno, otras cosas. Eres una portavoz y una representante de tu iglesia y la verdad que conociéndote a ti ya puedo pensar unas maravillas de todo el equipo de voluntarios y especialmente nuestro hermano en común, Marcelo, que es una gran persona. Sí, él y Marina, su esposa, son increíbles, son parte fundamental de nuestra parte social en la iglesia, fundamental. ¿Cuál ha sido el reto más difícil para ti personalmente haciendo lo que haces para ayudar al prójimo? Bueno, la verdad es que siendo trabajadora social tuve la oportunidad de servir y de trabajar en diferentes lugares, pero para mí siempre hay un hito que siempre cuento cuando puedo. Tenía 17 años, yo tengo muchos más ahora, aunque vos me veas así, yo tengo muchos más. Y cuando tenía 17, íbamos con un grupo de amigos a ayudar a nenes que estaban en una zona vulnerable. Y me acuerdo que con el tiempo vino una nena que tenía 7 años y se largó a llorar. Y yo dije, ay, ¿qué hago ahora con esta niña? Se larga a llorar y me dice, es la última vez que voy a poder venir a jugar con ustedes. Y me dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Te sentiste incómoda? ¿Pasó algo? ¿Te peleaste? ¿Te enojaste? Uno, lo primero que pensé fue todo eso. Y me dice, no, lo que pasa es que mi papá quemó todos los muebles, los sacó a la calle y se pelearon con mi mamá. Entonces ahora nos tenemos que ir a la casa de mi abuela que vive en otra ciudad. Entonces, ahí para mí fue un momento en donde yo sentí que Dios me habló de que esta es una de las opciones que tenía que estudiar, ¿no? Porque como Cristiana en ese momento lo que hice, obviamente, fue orar con ella. Fue tratar de traer paz porque creo que Dios puede traer paz en medio de una tormenta como la que estaba viviendo esta niña. Pero también había una cuestión práctica. Había que ayudarla. Tenía que dormir en algún lugar sin perder sus contactos, sus amigos, sus relaciones, sin tener que salir de su ciudad, de su escuela. Entonces, ahí fue donde para mí fue un hito porque a partir de ahí empecé a estudiar trabajo social porque entiendo que con esta carrera uno puede administrar recursos para poder ayudar, ¿no? y poder estar presentes en medio de la necesidad. Entonces, eso fue uno de los desafíos que tuve. Puedo contarte toda la tarde un montón más que incluyen una variedad de situaciones, pero ese para mí es el primer recuerdo que tengo que me impactó, ¿no? Que marcó una atención después. Después que pasaste esa experiencia, ¿qué en tu vida vino para seguir adelante y poder ejercer? Porque lo que tú haces no es fácil. Es muy lindo, pero como tú acabas de explicar, hay cosas que al corazón duele y son muy difíciles. Sí, yo creo que tengo un llamado, ¿no? Cuando uno tiene una vocación, tengo un llamado. Yo creo que Dios puso en mis manos una responsabilidad, pero me dio el talento como para poder hacerlo, ¿no? Y sin su gracia y sin su creatividad y sin su fortaleza no lo podría hacer. Realmente no lo podría hacer. No lo digo porque queda bien, lo digo real. A veces hay situaciones muy difíciles. He trabajado con mujeres víctimas de violencia en donde estás hablando con la mujer que se está escapando de su casa y de repente se corta el teléfono y no te tiende más y no sabés qué pasó. Me ha pasado de visitar lugares en donde empezás a escuchar tiros porque el marido violento vuelve y está cerca. Digamos, hay situaciones que son súper dramáticas en donde si no fuera por la gracia de Dios y saber que estoy haciendo lo que él me mandó a hacer, quizás no sabría cómo llevarlas adelante. Pero creo que hay una buena combinación, ¿no? En depender de que Dios te está guiando, en estar convencida cuál es el llamado que vos tenés, pero también en buscar tener la capacitación de las herramientas correctas. Entonces, obviamente uno no deja nunca de depender del Señor porque es imposible, pero también es importante tener y estudiar y buscar las herramientas correctas para poder resolver las situaciones también. Flor, conociendo tantas historias tristes, tantas situaciones difíciles, cuando llegas a casa, ¿cómo te sientes? Porque estás viendo un mundo que realmente necesita mucha ayuda y la iglesia se tiene que levantar, se debe de levantar como la de ustedes para que nosotros podamos ayudar de un modo más eficaz que simplemente castigar a una persona, sino darle una oportunidad. Sí, en realidad, a ver, uno tiene esta compasión y te duele el corazón con tanta historia, con tanto dolor, pero vos sabés que hay esperanza y vos tenés, nosotros creemos en que Dios tiene una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y que hay esperanza y que Dios restaura. Entonces, yo creo que ese es el desafío, ¿no? Que podamos ver o que se pueda ver el amor del Señor, que se pueda ver que en nosotros no hay un dedo que te juzga, que la iglesia no está para juzgar, que la iglesia está para abrazar, para reconfortar y para, con el amor del Señor, poder mostrarte que hay otra oportunidad. ¿Qué consejo, qué sugerencia, qué mensaje le puedes enviar a la iglesia de hoy? ¡Ay, esto es gigante! ¡Qué pregunta! Me queda enorme hablarle a la iglesia de hoy. Enorme, me queda enorme. Pero, en realidad, me parece que si tengo que decir algo para que alguien escuche, es, leamos la palabra, ¿no? Y en la palabra hay infinidad de versículos en donde Dios nos está desafiando a mirar al otro, a mirar la necesidad del otro y actuar con justicia, ¿no? Entonces, me parece que es eso el mensaje que puedo dar. Miremos al otro, seamos como el buen samaritano, que no importa las actividades que tenemos, y cuán rápido estamos corriendo en la vida. Tenemos que frenar, mirar al otro, mirar su necesidad y poder actuar como Jesús lo haría, ¿no? Me parece que ese es el mejor consejo que puedo dar, si es que puedo dar un consejo. ¡Oh, no! Me encantó. ¿Tienes alguna idea de cómo la iglesia debe de proceder en estos tiempos? si deben de seguir la línea de las redes sociales para abarcar un amplio territorio a través del mundo con la palabra de Dios. Yo creo que lo de las redes sociales es otra herramienta que podemos tener. Creo que tenemos que ser intencionales en saber como iglesia cuál es nuestro llamado y a dónde queremos llegar porque no todas las iglesias quizás están organizadas de la misma manera. Entonces, hay iglesias que pueden estar mirando mucho la necesidad de su familia dentro de la iglesia y está genial, pero también es importante saber si como familia y como iglesia queremos estar mirando un poquito y podemos y tenemos los recursos de mirar y poder impactar en la comunidad. Pero también lo de las redes sociales así como otros canales son herramientas me parece y tenemos que ser cuidadosos de cómo las vamos a usar. Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo hace poquito una red social en Instagram para poder comunicar y ser transparentes de lo que estamos haciendo. Pero también por una cuestión de no queremos estar contando así a viento y marea todo lo que uno puede hacer porque la van a gloria. No, no pasa por ahí sino por ser transparentes con nuestra propia casa de esto es lo que estamos haciendo y así estamos ministrando y bendiciendo a la comunidad. Pero así como las redes sociales también hay otros canales como poder tener el impacto con las organizaciones que ya están trabajando porque no es que tenemos que inventar todo sino que tenemos que a veces unirnos a quienes ya están trabajando y poder potenciarlos porque juntos seguro que lo vamos a lograr más y mejor. Amén. Flor, nos has impactado aquí a todos nosotros. Estoy encantada de conocerte, de compartir este espacio del programa contigo. Yo quiero que sea que estamos ya al final del programa pero quisiera darte unas breves palabras para que nos cuente algo más que tengas en tu corazón de ti, de tu ministerio, de tu posición en la iglesia, de tu profesión y también alguna información de cómo te podemos contactar. Ok, bueno, bueno, como dije, me llamo o como dijimos, me llamo Flor. Yo soy Flor Ojea, soy trabajadora social y soy parte de Gilson, Buenos Aires. Soy la responsable de Citycare, que es este equipo que se ocupa de lo social, pero como también dije, la iglesia es Citycare y Citycare es la iglesia. Nosotros con este equipo social estamos intentando impactar nuestra comunidad, tenemos diferentes proyectos, estamos intentando dar una respuesta y estar en medio de la necesidad de diferentes actores y de diferentes poblaciones, tanto con poblaciones migrantes que llegan a nuestro país, como personas que están privadas de su libertad porque quizás cometieron un error, como personas como decíamos hoy, violencia de género, explotación sexual, niños que quizás no tienen mentores sanos cerca, entonces tenemos una escuela de fútbol en un barrio vulnerable y tenemos diferentes excusas para poder mostrar el amor de Dios. Eso es lo que hacemos en Citycare. Nos pueden contactar, claro, sería un privilegio que nos escriban y que puedan conocer un poco más de lo que hacemos. Como decía, en Instagram estamos, se llama Hilson Citycare BA, que ese es el nuestro, pero como tenemos también iglesia a nivel continental, también está Hilson Citycare SP, que es San Pablo, también estamos armando la cuenta en Monterrey y en Montevideo, así que por todas las redes nos pueden buscar y poder conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Flor. Ha sido un tiempo de mucho conocimiento sobre la ayuda social y cómo rindarle una mano amiga al prójimo. Gracias por lo que haces. Eres muy bendecida, muy linda, por dentro y por fuera. Gracias por este tiempo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a conocer mucho más de nuestra invitada, Flor. Ella es tan linda. Nos pueden visitar ahí en las redes sociales y también en nuestro sitio web www.ovmradio.com. Los amamos, los bendecimos como siempre y hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway punto o rg Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.